Yo estoy en Medellín, pero yo pongo esto en un avión. ¿Cuánto es tarde? Eso es un día para otro. Esa es una operación ambulatoria, ¿verdad? Un día para otro ya. ¿Trabaja hacer? Sí. Ok, esto es una exclusiva. Alecí. Alecí, ¿la grabaste? Si estás colgando con un gringo, pues hacerse la micropigmentación. Sí. Gringo, ¿cómo tú ves eso? Trabajo difícil, pero... No, yo lo había visto peor. Y está bien. De hecho, que te guías conmigo, coño, que comentario tan cabrón. Me hiciste sentir... Mira, lo que pasa, lo voy a explicar a la gente, lo que pasa es que yo tomo un accidente. No sé si me viene la cicatriz porque me hicieron laser. Pero tuve un accidente, entonces se me fue el de esto para atrás y es increíble que nunca... Pero papi, si le hice una micro a Revol, si la hiciste a Revol, se la hace cuenta. Revol, niqui. No, se está en serio, cabrón. Pero era, este es el antes. Este es el antes. Ya mismo vamos a ver después. A ver si rebajamos. ¿Cuántos años gringo vamos a rebajar? Por lo menos 10, 15. Unos 10 añitos. ¡Diales, cabrón! Bueno, Alecí, venga acá antes que te vaya, venga acá antes que te vaya. Che, acá de esto. Tú sabes que yo hice reto por la reda. De tengo la fuerza, tengo la maña, chale. Sí, sí, yo vi, yo vi. Pero la gente decía, no, que si ya gringo no le mete, que ya gringo no lo hace. Porque yo creo que Pinto, Pinto, papi, Pinto, papi, Pinto, papi, Pinto, papi, Pinto, no, 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 para arriba. Ah, pues yo tengo que verme con Pinto, papi. Pinto, voy a ver, voy a evaluar, quiero que tú lo hagas aquí, porque quiero evaluar si gringo le mete más duro que Pinto, Pinto le mete más duro que gringo porque le mete durísimo en el challenge. Yo creo que es de los mejores, o mejor que el gobernador, que tú crees, el gobernador le metió buenos, ¿viste el gobernador? Que lo subió él, que lo subió él, que lo subió al Twitter. Que hijo de puta, cabrón, 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 no sabes qué le hagas aquí. Lo subió al Twitter, en pie. Pero él cogió eso y lo subió allá. Puso una foto de alguien le hizo. No, yo vi eso en las redes, pero no sabes que él lo había posteado. Él lo subió. Sí, lo posteó esta cabrón. ¿En el que lo subió? Ricky, te vi a este cabrón. Antes de que te vayas, te atreves a hacerlo con gringo, a ver si te recuerda a un viejo tiempo. Una competencia entre los dos. Esto es histórico. Alecís vs. gringo. Ay, sin pelo, sin pelo. Es su marca. Listo. Fuera. Que tengo la fuerza, que tengo la maña ¡T freueo! ¡Caroooolloll! definitivamente por eso hicimos el challenge se le fueron como 50 más que yo como 50 como 100